Comienza una segunda semana de declaraciones públicas ante el Congreso y el presidente Donald Trump sorprendió diciendo que podría presentar su propio testimonio. Aunque no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a esta farsa sin debido proceso, me gusta la idea y la consideré seriamente, para que el Congreso se centre de nuevo. Su reacción llega después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sugiriera que el mandatario puede presentar su verdad si lo desea. Esta semana comparecerá públicamente un testigo clave, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, quien se cree que tuvo contacto directo con el presidente sobre el presunto chantaje a Ucrania por el que se investiga a Trump. Contactos que el mandatario niega. No sé nada, es la primera vez que oigo hablar de ello. Pelosi, que ya ha acusado al mandatario de haber chantajeado a Ucrania, advierte. La intimidación de testigos es un delito. Mientras un nuevo sondeo de la compañía de estudios de mercado Ipsos revela que el 70% de los encuestados cree que Trump actuó mal y el 51% considera que debe ser sometido a un juicio político. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.